Bueno, muy buenas tardes a todos nuestros participantes a esta charla del Magister en Control de Gestión de nuestra Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por el tiempo que han dispuesto para estar con nosotros y poder enterarse en profundidad de lo que significa este programa. Quiero partir agradeciendo al equipo de admisión que nos está acompañando el día de hoy, que es Sandra Redón. Ella nos va a brindar todo el apoyo necesario con respecto a temas de descuentos, procesos, charlas, consultas que tengan, descuentos sobre programas, no sé, algún caso especial o algo, todo eso nos va a contar Sandra. Y también quiero agradecer en especial a nuestro profesor, quien es Cristian Cancino. Él es académico del Magister en Control de Gestión de nuestra Facultad de Economía y Negocios. Cuenta con un doctorado en Economía y Empresas de la Universidad Autónoma de Madrid, en España. Él nos va a estar presentando en profundidad acerca de este programa. Cualquier duda que tengan la van a poder hacer a través del chat de la opción Todos o Everyone, en caso de que lo tengan en inglés. O van a poder hacer también sus consultas al final de la charla y van a poder encender también sus micrófonos. Así que sin nada más que agregar, le doy el pase a usted, profesor. Muy bien, muchas gracias ahí por la presentación. También darle nuevamente la bienvenida a todos, ¿verdad? Tanto a los que nos van a escuchar ahora en vivo, en donde feliz de contestar todas las preguntas. No esperen hasta el final, sino que a través del chat o también a viva voz, ¿no? Si no hay problema, somos un círculo íntimo aquí que podemos estar respondiendo preguntas. Cuando sean de carácter académico, cuando sean de carácter más de los temas de interés, después dónde voy a trabajar con esto, dónde potencio. Oye, yo 100% les puedo responder. Todo tema, ¿verdad?, relacionado a administrativo, precios, descuentos, opciones. Sandra, ahí tú me apoyas respondiendo a cada uno de los detalles que aprovecho de saludarla también. Bueno, oye, comentarles que efectivamente, tal como decía, yo soy académico de este programa y reemplazando a la directora académica, ¿verdad?, a nuestra querida profesora Alicia Núñez, que está en su período ahí muy pronto a unas lindas noticias en su prenatal. Así que nada, nada más desearle ahí puras buenas vibras, nada más le enviamos. Y me toca este desafío de presentar este máster que ella lo ha estado presentando muy bien durante los últimos años. ¿Y por qué digo esto que presentando muy bien durante los últimos años? Porque parece que se nota esto porque en realidad es muy valorado por los estudiantes este máster en control de gestión. Yo siempre los recibo porque hago el primer curso, el de planificación estratégica, y me doy cuenta de que a veces hay 35 alumnos, 38 alumnos, 37 alumnos. Sandra, tú me vas diciendo sí o no, si estoy mintiendo aquí. Así es. Así es en cuanto a lo que estoy diciendo, ¿verdad?, de que está cercano entre 35 a 40 alumnos por versión. Es decir, es uno de nuestros másteres en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Borro es uno de nuestros magísteres, que tiene mucho atractivo por parte de los alumnos. ¿Y por qué es atractivo? Bueno, oye, vamos, tengo esta presentación. Yo me imagino, Sandra, que después podemos ir compartiendo esta presentación con quienes participan, ¿no? Cosa de que también tenga detalles. No sé si después tú también les puedes hacer llegar justamente esta presentación. Sí, profesor. Además que ha grabado toda la charla y va después, la van a subir ahí. Perfecto, perfecto. Entonces, ¿por qué elegir el magíster en control de gestión de la Universidad de Chile? Oye, aquí tenemos algunas características o algunas respuestas que pueden ser interesantes. Uno tiene que ver con la especialización y las competencias que efectivamente buscamos desarrollar para los que estudian con nosotros. Siempre, primero, oye, este interés que tienen ustedes por desarrollar estudios de posgrados ya es un tema bastante interesante, ¿no? Que es luego de algunos años de experiencia laboral. Quizás alguno de ustedes tiene cuatro años de experiencia laboral. Algunos nueve, algunos quince, veinte, no lo sé. Justamente el tema es cómo, ¿verdad? Después de entender la realidad de las organizaciones públicas o privadas, con fines de lucro, sin fines de lucro, de carácter industrial, de servicios. Es decir, cuando entendemos sobre todo ya el mundo real, ¿cómo puedo ir con herramientas teóricas, pero también prácticas, a apoyar la gestión dentro de las organizaciones? En particular, nuestro programa de Magister de Control de Gestión es muy especializado. No quiero hacer comparaciones odiosas, por eso de que no hago mención a ninguno en particular, pero aquí no vamos a hablar un poquito de cada cosa. No es que vamos a hablar un poquito de recursos humanos, no es que vamos a hablar un poco de finanzas, ni un poco de gestión de personas, sino que lo que vamos a hablar es en profundidad de una temática bien particular que para nosotros guarda relación con el control de gestión. Y si alguien me pregunta ya, pero hay una línea vertebral, una columna vertebral de lo que es un Magister de Control de Gestión, por supuesto, ¿verdad? Lo podría mencionar, ¿no? Todo el tema desde la planificación estratégica, que me ayuda a la asignación de recursos dentro de una organización, es decir, me ayuda sobre todo a lo que es la planificación financiera, los presupuestos, que luego me ayuda también a todo un tema de mediciones del desempeño, mediciones de los aportes de personas y unidades dentro de lo que es este alineamiento organizacional, y también, por supuesto, todo el sistema de recompensas e incentivos que ayuda a alinear esta columna vertebral. Desde la planificación, la asignación de resultados, la planificación financiera, la medición del desempeño y los sistemas de incentivos. Ahora, esta columna vertebral de temas, ¿verdad?, que nos llama la atención en control de gestión, por supuesto, hay que complementarla con elementos que son fundamentales hoy en día. ¿Cómo no hablar temas, verdad?, de data analytics, de inteligencia de negocios, de reporting, quizás con alguna herramienta que hoy nos interesa mucho ver, porque las organizaciones lo están utilizando, Power BI quizás. Entonces, claro, todo el tema de nuestra columna vertebral lo vamos a complementar con ciertos cursos que son muy necesarios a la hora de planificar, asignar recursos, la planificación financiera, la medición de desempeños y el control de los sistemas de incentivo, ¿no? Ahora también, no solamente por el ámbito tecnológico necesitamos complementar esta columna vertebral, que pasa con sistemas de calidad, que pasa también, ¿verdad?, con otras herramientas que son fundamentales, desde los costos, desde el propio análisis de empresas de servicios. Entonces, claro, hay un interesante campo de especialización, que es, yo creo, que el primer atributo de por qué estudiar justamente un magíster de control de gestión y hacer la diferencia con otros que son más generalistas. Ahora bien, ¿por qué en la Universidad de Chile? Porque créanme que no solamente en el mundo, sino que particularmente en Chile también, ¿verdad?, nosotros hemos tenido la suerte de ayudar a muchas universidades a que vean, ¿verdad?, también la temática de control de gestión como algo de interés. Ahora, si estudian con nosotros, podemos decir que están estudiando con los líderes nacionales en esta temática. Nosotros tenemos un departamento de control de gestión creado en el principio de los 90, que no solamente generó una carrera de control de gestión, que nosotros estamos muy agradecidos de que más de 15 universidades nos hayan seguido, ¿verdad?, y estén también con la carrera de control de gestión. Pero ese liderazgo nacional se ve presente, por ejemplo, cómo apoyamos nosotros la formación de otros ingenieros y magíster en control de gestión en distintas universidades, cómo tenemos un departamento exclusivo, ¿verdad?, que está viendo estas temáticas, investigamos estas temáticas en particular. Y tanto así, ¿verdad?, de que, de hecho, muchos de nosotros participa, por ejemplo, del Colegio de Ingenieros, en donde la temática de control de gestión la promovemos, incentivamos y también formamos a otros para que puedan también tenerla. Nuestro programa ha tenido tal nivel de éxito que ya desde sus primeros años, ¿verdad?, ha mostrado esa experiencia. Voy a hablar año 2005 que se creó el programa. Pero que las acreditadoras, es decir, una acreditación, ya por siete años, ya de alguna manera garantiza justamente esta lógica de que es un programa que cada vez no solamente es más conocido, sino que tiene todos los elementos que de alguna manera espera ese profesional para poder desempeñarse y aprender. Yo les comentaba, se creó el programa en el año 2005, 2006 empezamos con nuestra primera versión, y sobre todo se creó buscando responder a estas necesidades del mercado que requería una formación extra de los profesionales para implementar justamente objetivos estratégicos de las organizaciones, hacer el seguimiento a proyectos que estuvieran ligados a la estrategia, sistemas de medición de desempeño, que se entienda muy bien lo que es un indicador de logro versus un indicador de tarea, que se entienda muy bien lo que es un indicador de desempeño y cómo poder construirlo. A mí me encantaría decir de que todos en la organización saben construir indicadores, pero muchas veces nos encontramos, ¿verdad? Oye, esta experiencia es bien particular, pero veo gente en rubros industriales que a veces les toca, claro, se formó ingeniero mecánico, le toca hacerse cargo, ¿verdad?, de una gerencia de mantención, y tiene que estar alineando a 100 viejos, perdón, estamos grabando aquí, a 100 trabajadores, y nadie le enseñó a generar un sistema de medición de desempeños y menos un sistema de incentivos para el logro de los objetivos del área y de la organización. Aquí es cuando nuestro posgrado ayuda, sobre todo a aquellas personas que, teniendo una experiencia profesional, más conocimientos teóricos en una disciplina en particular, les toca el desafío a las organizaciones de ir al circuito de, desde la planificación estratégica, la asignación de recursos, la presupuestación, planificación financiera, la medición de desempeño y la política de incentivos y recompensas. ¿Cómo articular esa columna vertebral en lo que sabe un magíster en control de gestión? Programa pionero en Chile y Latinoamérica, tanto así, ¿verdad?, que desde Ecuador, desde Perú, desde otras regiones, déjenme ir a Centroamérica, Panamá, Guatemala, siempre nos están invitando a apoyarlos justamente en el conocimiento de control de gestión para sus estudios. Muchos se preguntarán, oye, dame cifras, dame alguna estadística descriptiva en términos de cómo, con quién me encontraría justamente en la sala de clases si estudio en la Universidad de Chile el magíster en control de gestión. Y que personalmente creo que este atributo justamente de con quién me voy a encontrar en la sala de clases es tan, o incluso más importante, a veces que los contenidos mismos. Oye, déjenme hacer esta mención, ¿por qué? Porque cuando uno estudia un magíster en una universidad, no solamente le tiene que importar el contenido, que aquí importa, la especialización que mencionábamos recién es muy importante. ¿Pero qué debe de alguna manera ser relevante en el análisis? ¿Quién voy a tener a mi lado? Porque un estudio de posgrado, seguramente a muchos de ustedes les pasó en su pregrado, toma valor en la medida que quienes estén a su lado también no solamente tienen el mismo interés de parte de ustedes, sino que conocimiento y experiencias complementarias, a veces similares, otras veces totalmente distintas, pero que complementan el aprendizaje. Y una de las cosas que, déjenme decir primero dato, después voy a ir a mi opinión. Dato, una de las cosas que hace la Universidad de Chile es atraer a muy buen capital humano, a muy buenos profesionales, que luego de años de experiencia, creo que una lámina después nos va a mencionar eso en promedio, el profesional que estudia con nosotros en promedio tiene nueve años de experiencia laboral, en distintas áreas dentro de la organización, lo que hace es que sea un muy buen estudiante. Y eso, claro, es un atractivo de la Universidad de Chile en el sentido de que quienes vienen a estudiar con nosotros son muy buenos estudiantes, que complementan el valor del programa, porque cada vez que van a hacer un trabajo, cada vez que van a generar una discusión académica, una discusión práctica, una discusión profesional sobre una temática, no solamente en la visión de ustedes, sino que en la visión de otro estudiante que también, ¿verdad?, con su experiencia, con sus intereses, con sus dudas, viene a enriquecer la discusión que se da en la sala de clases, y quizás más importante, en los trabajos que se dan semana a semana, quincenalmente, ¿verdad?, en nuestro periodo de clases. Vamos a ver entonces, ¿verdad?, un poco de cifras con la idea de ver a quién se van a encontrar en esa sala de clases. Fíjense que, en general, la participación de hombres y mujeres, ¿verdad?, en cada una de las versiones es, bueno, hay años en donde se marca principalmente una participación de hombres cercana en promedio, un 60%, 40% mujeres. Ya vemos el 2017, 2018, 2016, 2019, ¿verdad?, de que la proporción de mujeres en todos esos años, del 2016 al 2019, fue mucho mayor, ¿verdad?, con lo cual, incluso en el año 2017, más de 70%, ¿no?, o casi 70% de mujeres participando en el programa. Y en las últimas versiones, oye, similar, ¿no?, 47, 44%, es decir, está bien distribuido, hay una diversidad entre hombres y mujeres que participan y que enriquece, por supuesto, que enriquece la visión, que enriquece la visión. Ya desde la historia, no solamente viendo años en particular, nos damos cuenta de que un 60% son de sexo masculino, un 40% de sexo femenino, lo que hace efectivamente que mostrar esa diversidad de miradas que puede existir en el aula. También, ¿qué es lo que tenemos como dato? Dos tercios de nuestros estudiantes vienen del sector privado y un tercio viene del sector público. Lo que hace, nuevamente, aquí la diversidad es muy importante, que los ejemplos que tengamos en la sala de clase, no solamente estén pensadas en la banca, no solamente estén pensadas en la industria, en minería, en sectores productivos, sino que también nos vamos, ¿verdad?, a desarrollar y a profundizar en muchos ejemplos que tienen que ver con organizaciones del mundo público. Organizaciones del mundo público, ya sea quizás una empresa minera como Codelco y alguna de sus divisiones, empresas, ¿verdad?, como Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, en donde hemos tenido alumnos, o Fuerzas Armadas en general, en donde también participan alumnos nuestros. ¿Y por qué participan alumnos, verdad?, que tenemos alumnos de esas organizaciones? Porque recuerden que estas organizaciones también tienen la problemática de planificar, asignar recursos, presupuestar, medir desempeño, sistemas de incentivos que, de alguna manera, alinean dentro de la organización. ¿Qué más, qué otras cifras tenemos aquí que puedan ser interesantes, ¿verdad?, de explicar? Tenemos cifras de interés, por ejemplo, aquí comentarles que la diversidad no solamente se da por una lógica de tener hombres y mujeres, algunos que tienen su experiencia, su background en términos de organizaciones públicas o privadas, sino que también la mirada desde aquellos que eligiendo Chile como un país para hacer sus estudios, vienen, ¿verdad?, quizás desde Argentina, quizás desde el Perú, desde Ecuador, Bolivia, Colombia, nuestras distintas economías hermanas en la región, en donde la Universidad de Chile también tiene un peso importante. Aquí ven el dato de extranjeros que participan con nosotros en distintos programas que gestionamos en el departamento, y es muy interesante, y les comento, es muy interesante cuando planteamos discusiones y tenemos una mirada, ¿verdad?, desde también cómo lo ve ese profesional desde otra región que tuvo una formación pensando en su mercado local, pero que de repente se encuentra, ¿verdad?, con ejemplos que damos nosotros, no solo en lo local, sino que en lo global. Una de las cosas que los vamos a invitar es a pensar global y no tanto local. Más cifras, más cifras que puedan ser de interés. ¿De dónde vienen nuestros alumnos? Ya hagamos doble clic, más que entidad pública, entidad privada, ¿de qué sector, no? Y aquí lo pueden ver ustedes bastante bien, entidad pública, que pueda definirse 100% como tal. Después tenemos algunos, por ejemplo, en salud, hay algunos que se anotaron, ¿verdad?, aquí en salud, pero pertenecen a organismos públicos u organismos privados, con lo cual por eso efectivamente tenemos que considerar el dato más o menos, ¿verdad?, como aparece aquí en la gráfica. Pero ya nos dice, parece que vamos a tener muchos compañeros del rubro financiero, en donde planificar, asignar recursos, presupuestar, medir desempeños y todo lo que es sistema de incentivos para el alineamiento organizacional es un tema fundamental. En el sector industrial, en educación, hemos tenido alumnos que gestionan universidades, que gestionan institutos, que gestionan colegios, redes de colegio también, ¿verdad?, un tema interesante. En minería, donde por supuesto una buena planificación, no solamente pensando en la vida de la mina, en el love of mine, en el LOM, sino que más que nada cómo planificamos incluso anualmente, no tanto pensando en la planificación operativa, sino que en la de asignación de recursos, como un tema fundamental también en minería el tema de control de gestión. Consultoría, inteligencia de negocios, salud, tecnología, retail, telecomunicaciones, es decir, un amplio espectro nuevamente de miradas que enriquece la discusión. Los contenidos que nosotros estamos entregando en el Magister de Control de Gestión, creo que son no solamente actuales y de alguna manera muy necesarios de aprender, pero sobre todo vienen enriquecidos por el estudiante que está en la sala de clases y ese compañero o compañera que participa de la discusión. La verdad que una de las cosas que se van a dar cuenta es, por supuesto, siempre hay un tema interesante con la lógica de la amistad, las redes que se generan, pero antes de valorar eso, espero que valoren la lógica de justamente cómo se enriquece el aprendizaje a cuando a mi lado está un tomador de decisión, una tomadora de decisión dentro de una organización y en realidad me está comentando cómo va avanzando en su toma de decisiones, con qué criterio. Ese aprendizaje ha sido fundamental para los alumnos y tengo que decir que también para nosotros los profesores a veces nos encanta y encontramos de mucho valor cuando es de la propia experiencia de los estudiantes que vamos desarrollando esa clase. ¿Qué datos tenemos acá? Bueno, ya les comentaba antes, ¿no? Sobre la edad de nuestros estudiantes. Oye, primero déjenme aplaudir a todo ese público sobre 45 años, ¿verdad? Que a veces nos sentimos menos en la sala de clases. A todo eso yo les tengo mucho cariño en la sala de clases. Tenemos mucha gente, ¿verdad? Sobre 45 años en la sala de clases, aportando con su experiencia, aportando con su experiencia, sus conocimientos, ese deseo de actualizar conocimientos y también compartir conocimientos y experiencias. Ahora, ¿dónde está el rango más importante, casi el 50% de los estudiantes? Gente muy, muy joven, voy a decir. Gente que se mueve, ¿verdad? Entre los 36 y 45 años. O sea, ya unos lolos, ¿verdad? Que participan con nosotros. Y casi un 40% a un 39% de forma particular a teenagers. Ah, 25 y 35 años. Ah, así que muy gente joven. Oye, hago la broma, ¿no? Uno cada vez mira con más lejanía esos años, pero entre 25 y 35 años, 39% de nuestros estudiantes, es decir, es gente que ya lo deben ver. Al menos tendrá 4 o 3 años de experiencia profesional. A lo menos, porque ya vemos que la mayoría, en promedio, 9 años de experiencia. Lo cual, insisto, ¿por qué nuestro magíster es tan interesante? Los contenidos muy especializados, no son generalistas, se van a encontrar con una columna vertebral muy clara de contenidos, con herramientas prácticas para llegar a la organización. Me encantaría decir, implementar inmediatamente y solamente recibir aplausos. Pero en realidad esto es, uno estudia dos años, pero es con el tiempo que van madurando los temas, va probando herramientas que sienten la organización que puedan tener más éxito o menos éxito. Y con esto nos vamos formando, finalmente, recuerden que van a ser maestros en una disciplina, van a ser magísteres en control de gestión y van a poder desarrollar justamente esa expertise en estas temáticas. 25% están ocupando cargos de jefe, jefa de área, analistas, y después, por supuesto, la visión de los gerentes, subgerentes, que también enriquecen esa toma de decisiones. ¿Qué es lo que más tenemos? ¿Qué es lo que más tenemos, sobre todo, aquí en nuestro programa? Ingeniería Comercial, ¿verdad? Es de los que más tenemos como alumnos, también 8-22%, ahí está mal escrito en Ingeniería Comercial, pero tenemos un 22% de ingenieros comerciales, gente que también estudió contabilidad y auditoría, ingenieros civiles, también tenemos en un porcentaje del 20%, y, por supuesto, otras disciplinas, los administradores públicos que siempre tienen un aporte también que hacer, adivínenme, ellos son sobre todo los que se enfocan en mucha organización pública, y aportan, aportan en esta discusión, en esta conversación. Ahora, ¿significa que en general tenemos gente del área de negocios? La verdad que no es así, ¿ah? Me he encontrado muchas veces con una linda sorpresa cuando tenemos quizás a quien dirige un hospital, una clínica participando en nuestro magíster. Oye, pero es que no tuvo una formación en negocios. Claro, no tuvo una formación en negocios, pero tiene la misma necesidad, planificar, asignar recursos, la presupuestación, la medición del desempeño, y el sistema de recompensa, ¿verdad? Que es tan fundamental. Entonces, claro, el que dirige un colegio, o el que dirige un hospital, el que dirige quizás, incluso lo decía al principio, un grupo de mantenedores o de operadores, quizás nunca estudió negocios, pero sí tiene la necesidad de alinear a la organización sobre el cumplimiento de objetivos. Este magíster de control de gestión justamente entrega herramientas para ese alineamiento organizacional. Vamos viendo detalles, vamos viendo detalles aquí, qué es lo que nos muestra esta lámina, los puestos de trabajo principalmente. Miren cómo esta lámina, sobre todo lo que está diciendo esta línea celeste, es en el después, ¿no? En el caso de los gerentes, en el caso de directores, en el caso de socios, es como afianzar la posición, ¿no? Es seguir afianzando esa posición, verdad, de aquellos que ya tenían un perfil sobre todo bien distintivo en sus distintas organizaciones, les dan las herramientas para poder posicionarse mejor en ello. ¿Qué más datos también objetivos tenemos? ¿Qué es lo que ocurrió una vez, de alguna manera, que desarrollaron el programa con nosotros? La verdad es que si yo sumo, si yo sumo el cambio a cargo manteniendo la empresa, es decir, tomo una posición quizás más desafiante, cambio a cargo y empresa, verdad, también en esta lógica más desafiante, estamos hablando de, déjenme hacer una suma rápida aquí, que casi el, no casi, el 43% de nuestros estudiantes, efectivamente el magíster, lo potencia, le permite, verdad, desarrollar una función más valorada, o dentro de la misma organización, o en otra organización, que yo creo que hay muchos de ustedes que les pudiese interesar, ¿no? Profesionalmente uno siempre se va planteando desafíos, tanto en la propia organización, como también en la búsqueda de oportunidades, en otros rubros, en otras empresas, en donde también queremos aplicar nuestros conocimientos. ¿Qué elementos tenemos? Oye, déjenme hablar un segundo de los académicos, ¿no? Porque yo creo que, este es el momento narciso de esta presentación, ¿no? O sea, ¿qué pasa con los académicos de la Universidad de Chile? Y que vamos a estar en este magíster de control de gestión. La verdad que yo, el primero en admirar a los académicos de la Universidad de Chile, soy yo, y lo hablo no solamente del cariño que le tengo a mis compañeros de trabajo, o a muchos amigos, y es por realmente ese conocimiento que tiene. Entonces, cuando, sin decir nombres, ¿no? Pero veo a cada uno de mis colegas, muchos de los cuales estudiaron en Estados Unidos su doctorado, otros los estudiaron en Europa su doctorado, y con la diversidad de temas, ¿verdad? Estoy recordando a uno encargado de estudiar temas de alineamiento organizacional, como a través de herramientas y sistemas de gestión, podemos controlar la gestión para el alineamiento organizacional. Estoy recordando otro, ¿verdad? Que se dedica sobre todo a la parte de planificación y presupuestación, como forma de alinear en la organización. Quizás la misma profesora, ¿verdad? Directora de este programa, experta en organizaciones complejas, y cómo los sistemas de medición del desempeño, análisis de costo y de presupuesto, se enfocan en estas organizaciones complejas. La verdad es que es un atributo muy interesante, ¿verdad? Ya verán ustedes si lo valoran o no, yo particularmente lo valoro, que un porcentaje importante de los académicos de este programa, tenemos doctorados, ¿verdad? Ya sea en Estados Unidos o Europa, también tenemos experiencia haciendo clases, ya sea en Estados Unidos o en Europa, justamente en estas temáticas, con lo cual cuando les hablamos de no solamente pensar local, sino que pensar global, lo hacemos sobre la base de la experiencia, justamente haciendo clases, ya sea en los Estados Unidos, particularmente, ¿verdad? Algunos tuvimos la oportunidad de hacer clases, algunos en la costa este, otros en la costa oeste, algunos otros en Europa, y eso hace de que también discutamos, ¿verdad? en distintas miradas. Aun cuando, si los estudios son importantes, el segundo punto, yo encuentro que es fundamental. Esa combinación de profesores con doctorado, pero en donde, yo creo que ha sido muy interesante esta invitación que hemos recibido desde el mundo empresarial, a que podamos apoyar a las organizaciones con la experiencia práctica. Entonces, muchos de nosotros tenemos la oportunidad de asesorar distintas organizaciones, desde el mundo público al mundo privado, con lo cual, por eso es que van a escuchar mucho ejemplo de, aplicamos teorías, pero lo aplicamos, ¿verdad? En el caso de empresas mineras, empresas financieras, empresas productivas, empresas no productivas, empresas más ligadas a los servicios, a lo financiero, mundo público, esa experiencia la van a ver. Me encantaría decir, me encantaría decir, que todos los casos, ¿verdad? De implementación, que hemos desarrollado los académicos, en asesoría y consultoría en el mundo empresarial, son todos exitosos. Pero ya me dirán ustedes si eso podría ser verdad, ¿no? Voy a exagerar aquí en el porcentaje, solamente para ejemplificar, voy a decir que el 50% de los casos, en donde hemos liderado proyectos de implementación, han sido exitosos, y otros 50% han sido fracasos. Y aquí hago la pregunta, ¿no? Ya me dirán ustedes, me podrán decir ahí con reacciones, creo que le llaman cuando colocan el pulgar hacia arriba, pulgar hacia abajo, ya me dirán ustedes, ¿valdrá la pena en clases, revisar, además de los casos de éxito, revisar los casos de fracasos, de implementación, de herramientas de control de gestión? ¿Tendrá sentido, verdad, de que en una clase académica, no solamente revisemos los casos de éxito, sino que también los casos de fracasos? A ver, ¿qué me dicen? Oye, pulgar para arriba, pulgar para abajo, si es que efectivamente encuentran algún valor a revisar casos, verdad, de fracaso también. Oye, tengo aquí tres, cuatro personas que me comparten su opinión, Víctor Humada, María José, Francisca y Cristian, muchas gracias. Ya sé que estoy interactuando con varios de ustedes, así que extraordinario, justamente es lo que hacemos nosotros, en esa sala de clases, compartimos la parte teórica, que no les voy a mentir, no se van a salvar de la teoría, y no se van a salvar de la teoría, porque van a ser maestros en control de gestión, y como van a ser maestros, maestros en control de gestión, necesitan justamente conocer la teoría, pero también la parte práctica. Muchas gracias, Roberto Gaete, que ahí a través del chat nos dice también, verdad, por supuesto, es más importante este aprendizaje también de los fracasos, verdad, por supuesto, verdad, también es parte del aprendizaje. Así que esa experiencia de los académicos, ya sea por la parte teórica en nuestros doctorados, como la parte práctica, hace de que sea un programa que guste mucho, justamente, y tal como lo decíamos con Sandra al inicio, tenemos generalmente cercano a 40 alumnos en nuestras salas de clase. Miren estas fotografías, miren estas fotografías, y aquí multiplique en verdad mi comentario siguiente por algún factor, porque le tengo tanto cariño a la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, que a veces se me pasa la mano en términos de tirarle flores, pero vean nuestras instalaciones, pero vean nuestras instalaciones, o sea, seguramente, seguramente, son instalaciones que ya se la querría cualquier universidad en Latinoamérica, perdón, Latinoamérica, incluso hasta Europa, incluso hasta los Estados Unidos. entonces, la verdad, en una facultad, yo particularmente, que me toca ir a diario a la facultad, es que cada vez, verdad, encuentro que tiene mejor infraestructura, mejores instalaciones, y dado que yo estoy hablando en esto, que el valor no es solamente la teoría, sino que estos espacios en donde junto al resto de estudiantes, mis compañeros, mis compañeras, voy a poder de alguna manera compartir conocimientos, experiencias, discusiones académicas, que es mejor que hacerlo en un espacio en donde esté toda la infraestructura disponible, ¿no? Tenemos una excelente biblioteca, en donde pueden ustedes descargar material, solicitar libros, todos relacionados con la actualidad, pero principalmente compartir, compartir, hacer los trabajos, compartir con sus compañeros. En las salas de clase, la verdad que las salas de clase son un lujo para nosotros, un lujo para nosotros, el magíster tiene estas instalaciones que permiten fomentar justamente la discusión al mejor nivel, y bueno, para todos aquellos que les gusta el deporte, les gusta la socialización, otros espacios, verdad, que también son fundamentales, cuando me decidí por una inmersión, verdad, de un par de años, volver a la universidad, y qué mejor que hacerlo con todos estos espacios de primera categoría. Vamos a hablar un segundo del programa, vamos a hablar un segundo del programa, sobre todo, a muchos de ustedes les interesará, ok, ya entendí, el programa número uno de control de gestión en Chile y Latinoamérica, este comentario con mucha fe, en los mejores académicos de Latinoamérica, justamente en la temática de control de gestión, qué es lo que debo desarrollar, cuántos módulos son, voy a estar dos años con la Universidad de Chile, pero qué es lo que debo desarrollar. Entonces, lo que van a encontrar es lo siguiente, para todos aquellos que estudiaron medicina y quieren estudiar con nosotros, para todos aquellos que estudiaron ingeniería mecánica y quieren estudiar con nosotros, lo más probable es que les pidamos unos cursos de nivelación, estos tres cursos de nivelación, tienen que ver con lo siguiente, conocer de administración de empresas, de manejo de conceptos de estadística y de economía, ¿y por qué solicitamos esto? Porque claro, si alguien estudió medicina, si alguien estudió arquitectura, si alguien estudió ingeniería mecánica, mencionaba recién, quizás derecho, si no muestra que tiene conocimiento en administración de empresas, en estadística y en economía, les pedimos que hagan estos cursos, ¿verdad? De forma nivelatoria, cosa de que cuando llegue a participar con sus compañeros de la versión, puedan tener una sana relación, ¿verdad? No se sientan que no conocen el lenguaje, sino que de alguna manera ya pueden conversar de tú a tú, con cualquiera de los grupos de trabajo. Entonces, luego, ¿verdad? Y, oye, pero yo estudié ingeniería civil, industrial, yo estudié ingeniería comercial, contadora, auditor, auditoría, administración de empresas, ¿tengo que hacer esos cursos de nivelación? Si tienen su malla, ¿verdad? Economía, estadística y administración, por supuesto que no. Esto, la idea, ¿verdad? Es principalmente apoyar en conocimientos aquellos que vienen de otras disciplinas. Luego, les decía yo, tenemos cinco cursos de formación avanzada, oye, muy relacionado con lo que es la columna vertebral, ¿no? Y aquí tenemos nuestros conceptos de planificación estratégica y gestión de procesos, oye, me presento ahí el profesor de ese curso, modelos de control de gestión, comportamiento organizacional, planificación y control financiero, y también tenemos herramientas de control de gestión. Tenemos esos cinco cursos de formación avanzada que para nosotros son la columna vertebral de nuestro programa. Esos cinco módulos de 36 horas de duración, que me encantaría decir, ¿verdad? Que se nos pasan volando, la verdad a mí como profesor se me pasa volando cada día de clase, habrá que preguntarle a los alumnos si ocurre de la misma manera, y seguramente también, ¿no? Porque leemos mucho, compartimos muchas experiencias. Son 36 horas de clase que generalmente están divididas en fin de semanas, que trabajamos cuatro horas los viernes, ocho horas los sábados, es decir, doce horas por ese fin de semana, cuatro horas los viernes, ocho horas los sábados, doce horas, distribuidos en tres fin de semana, viernes y sábado, pasan quince días, volvemos a tener otro viernes y sábados, pasan quince días, y volvemos a tener otro viernes y sábados. Es decir, sumo doce horas por cada fin de semana, son tres fines de semana, tenemos las 36 horas de clase, por módulo, ¿verdad? De formación avanzada. Me encantaría decir, ¿verdad? De que entre semana no tienen nada que hacer, ya entenderán que no es así. Tenemos un módulo de doce horas, por supuesto, que dan lecturas, que dan trabajo, que compartir con sus estudiantes, sus colegas, sus compañeros y compañeras, que hace que efectivamente, si bien son quince días, dos semanas que nos pasamos de una clase al otro fin de semana de clases, pero ustedes tienen actividades, ¿verdad? Voy a decir aquí, interesantes, entretenidas, como nos va a ser interesante leer, complementar los conocimientos, los discutidos en el aula, con aquello que efectivamente es lo que nos interesa profundizar. También tenemos cinco cursos de profundización y amplitud, es decir, a esta columna vertebral, hay que apoyar, y hay que apoyar con cursos, ¿verdad? Que parten incluso, ¿verdad? En el módulo dos, ¿verdad? Entre segundo trimestre, voy a decir, ya partimos, ¿verdad? Con cursos de profundización y amplitud, y tenemos durante todo ese primer año y medio de cursos, tenemos una división en donde tenemos un curso que es parte de la columna vertebral, que llamamos también de formación avanzada, y tenemos estos cursos complementarios de profundización y amplitud. Oye, ¿qué tipo de cursos? Aquí está, aquí hay un ejemplo, aquí hay, perdón, varios ejemplos, desde, oye, me interesó el tema más desde, como desde los sistemas de información, el manejo de datos, yo puedo complementar esta columna vertebral de medición de desempeños, de indicadores, entonces seguramente los invitaremos a tomar algunos cursos como Business Intelligence, Power BI, que me ayudan en esa, en esa lógica, ¿no? Oye, pero es que me interesó más la lógica de los indicadores, y los indicadores no solamente de rendimiento, sino que de riesgos, oye, entonces veremos, ¿verdad? Indicadores de riesgo en gestión de riesgos estratégicos, o indicadores de desempeño en el curso de gestión del rendimiento, ¿no? Pero ¿sabes qué? Me interesa más profundizar en la discusión de el individuo, cómo se incorporan los objetivos organizacionales, hablaremos, ¿verdad? De habilidades para una carrera gerencial, análisis económico de los incentivos, es decir, distinta mirada, distintas miradas que nos, de alguna manera, complementan esta columna vertebral que tiene que ver, ¿verdad? Con los módulos de formación avanzada. En los cinco cursos de profundización, y amplitud, ya ven, hay una oferta bastante amplia, en donde de acuerdo a los intereses de cada uno de ustedes, va decidiendo también que estudiar. Como curso de formación avanzada, fíjense que también tenemos dentro del programa, una semana internacional, que también ofrece cursos, lo planteo, porque de hecho justo este viernes, sábado, en realidad parte mañana, jueves, jueves, viernes, sábados, se van a ofrecer una serie de cursos que, oye, ¿y esos profesores de dónde vienen? Son los profesores de la Universidad de Chile, y la verdad que no siempre son de la Universidad de Chile, la idea es que no, es una semana internacional, así que buscamos que vengan desde el extranjero, y aquí vienen profesores desde los Estados Unidos, algunos cursos son en inglés, para aquellos que no se manejan tanto en inglés, no se preocupen, van a haber cursos en español también disponibles, y que están, de alguna manera, dictados por los profesores que están liderando estas temáticas en el mundo. Entonces, esto tiene un valor tremendo, creo yo, verdad, que debiéramos valorar de forma importante, porque lo que nos dice, de alguna manera, es que no solamente complementamos el conocimiento local, con la experiencia de ustedes, los estudiantes, sino que también de profesores a nivel internacional. Y me falta mencionar, me falta mencionar, que como en todo magíster de control de gestión, para efectivamente que tengan todos los méritos ahí, para convertirse en un maestro en control de gestión, ustedes complementen, o completen, verdad, el proyecto de grado. Ah, el proyecto de grado, que puede, nosotros lo llamamos, a desarrollar a través de una actividad formativa equivalente, a lo que muchos tienen en la mente como una tesis de magíster, que hace que efectivamente la teoría, y su experiencia, los lleve a una aplicación práctica, en una organización. Y por supuesto, después defenderla, ante un tribunal, de profesores, en donde nosotros, más que criticar, lo que buscamos es apoyar, que el diseño de sus herramientas de control de gestión, de sistema de control de gestión, que pretendan implementar, tenga todas las miradas, que nosotros, nos gusta, cuando estamos desarrollando un programa, como este. ¿Qué más tenemos? Ya casi al final, casi al final, verdad, de esta presentación estándar, pero que les puede, espero que les dé luces para tomar una decisión, ah, sobre el programa, su interés, el saber efectivamente, cuánto tiempo les va a dedicar de trabajo, porque, claro, muchos de ustedes tienen familia, ¿no? Aparte de tener un empleo, aparte de tener algunos hobbies, y dicen, oye, voy a dedicarme a estudiar ahora, con lo cual, ¿cuánto tiempo debo entregar justamente al programa? Clases aproximadamente cada 15 días, significa que tengo un fin de semana de clase, y me despreocupo hasta 15 días más, no es así, ya saben, verdad, que aquí pedimos lecturas, pedimos trabajos, pero nada, es el valor que tiene el programa, de verdad, si es que solamente ingreso para venir a escuchar al profesor, oye, para eso en YouTube debe haber miles de clases, verdad, que me ayudan a aprender contenido, aquí lo más interesante es la discusión en clase, pero también lo que se da semana a semana en las discusiones que se generan con los compañeros, días viernes desde las 17.30 horas a 21.30 horas, y sábados desde las 9 de la mañana a las 18 horas, oye, generalmente se les espera a las 8 y media, o a las 16.30, ¿por qué? Porque siempre la escuela de Bogrado, la verdad, que trata muy bien a nuestros estudiantes, siempre, verdad, con alguna, algún coffee, esperando las cosas de aquel que en su trabajo no tuvo el tiempo de almorzar, tomar un café, lo recibamos con toda la energía posible, también un espacio de socialización importante, así que por favor llegar a la hora, y aprovechar esa instancia de compartir con los compañeros. Duración máxima del programa son cinco semestres, la verdad que está preparado para tres, más este trabajo que se desarrolla en paralelo de actividad formativa equivalente, pero hay una duración máxima del programa de cinco semestres, verdad, que esperamos que ninguno de ustedes supere justamente ese tiempo. ¿Cómo estamos desarrollando el programa? Me encantaría decir que ojalá 100% presencial, que todos puedan venir, verdad, porque en la presencialidad se aprovecha mucho la discusión, conocimiento y experiencias, pero muchos de nuestros alumnos, sobre todo las últimas versiones, ha estado participando desde sus oficinas, casas, verdad, porque les es más difícil venir a la universidad, y una de las cosas que hemos aprendido a desarrollar muy bien lo que son las clases híbridas, es decir, en donde la participación del alumno que está en la sala de clases es importante, pero también la participación y la discusión del que está desde su oficina, desde la casa, también participando. Para todos hay un porcentaje de presencialidad que se solicita, al menos el 50%, con lo cual, por supuesto, yo tengo alumnos, verdad, que no fallan a una clase presencial, les encanta la presencialidad, por esto de poder de alguna manera enfocarse 100% en la discusión, pero hay veces en que emergencia es emergencia, y en una emergencia tengo que estar desde la casa, o en una emergencia tengo que estar desde la oficina, y el programa entrega esa facilidad. En términos de requisitos, en términos de requisitos para poder postular, por supuesto, necesitamos que tengan esta experiencia teórica de forma relevante, que se demuestra con un grado de licenciatura, o un título profesional equivalente. Ya vieron, en verdad, que la experiencia profesional para nosotros es importante, pedimos al menos dos años de experiencia laboral, ¿por qué? Porque lo que se va a discutir tiene que ver mucho con casos reales, con lo cual, si yo no entiendo lo que pasa realmente en la empresa, no queremos solo discutir teorías, sino que también la parte práctica. Y la entrevista con la directora académica del programa, o con el director reemplazante, ¿verdad? Guarda relación con, sobre todo queremos velar, que los intereses que ustedes tienen, calcen con lo que nosotros ofrecemos en el programa. Nosotros queremos ser muy honestos. Es decir, si alguien nos dice, mira, Cristian, quiero estudiar el Magister de Control de Gestión, porque me quiero dedicar, ¿verdad? Al marketing y al desarrollo de productos que lleguen bien a un potencial cliente, le diremos, mira, seguramente, esa especialidad, esa especialización que necesita, no es la nuestra. Pero si lo que necesita, es justamente, hacer el diseño de modelos, y de sistemas de control de gestión, que permitan, desde la planificación de objetivos estratégicos, desde la asignación de recursos, la presupuestación, la medición del desempeño organizacional, y el vínculo con sistemas de incentivos, si lo que necesita, es implementar justamente, herramientas para esa problemática, el Magister en Control de Gestión, va a encontrar un calce con esas expectativas. Y eso es lo que buscamos nosotros, con la entrevista, ¿no? Y otra cosa que buscamos, en la entrevista, nos encantaría decir que, que todos pueden participar de nuestro Magister, pero una de las cosas que nosotros pedimos en clases, es participación. Si alguien viene solo a escuchar, y no a participar, la verdad que nos va a costar, un poco desarrollar esa aceptación, ¿no? Porque lo más importante para nosotros, es esa difusión de experiencia, que vienen desde los distintos ámbitos, desde las distintas miradas que tiene cada uno de ustedes. ¿Qué vamos a solicitar entonces, como antecedentes a presentar? Una solicitud de admisión, ¿verdad? que ya en www.posgradouchile.cl lo pueden encontrar, su certificado de licenciado, título universitario, para que puedan subirlo, certificado de notas, un currículum, ¿verdad? que es importante presentarlos, cartas de recomendación, desde profesores, jefaturas, personas, ¿verdad? Que quizás hayan estudiado el programa, y hayan visto ustedes algún interés, alguna característica, que hacen recomendable al candidato, para entrar a nuestro programa, fotocopias del carné, por ambos lados, del carné de identidad, y, por supuesto, la página para hacer las postulaciones respectivas. Sandra, ya toca la parte más dolorosa, voy a decir yo, del programa, que puede ser interesante, ¿no? Entiendo que 485 UFs es el valor del programa, en dólares, para todos los que nos escuchan dentro de la región, en Latinoamérica, aproximadamente 50.000, no, no, perdón, son 50.000 pesos la postulación, y 485 UFs, ¿verdad? Ese sería el monto, en lo macro. Exacto, es el valor total, o sea, el valor del arancel total, es de 485, y el arancel de postulaciones, es un valor independiente, que son 50.000, pero que tienen una duración, de tres años, ante la eventualidad de pospone, o, ¿verdad? El alumno, puede volver a postular el año siguiente, sin volver a cancelar ese arancel de postulación. Perfecto, perfecto, y hay una lámina más, que nos habla de descuentos, ¿no? Así es, sí, hoy en día, bueno, por matrícula anticipada, es de un 17%, en este caso, matrículas antes de 90 días del inicio del programa, pero hoy nos acaban de confirmar una campaña especial, bastante más atractiva que esa rebaja, así que yo a todos los participantes de hoy, de la charla, les voy a hacer llegar esta campaña de rebaja de arancel, ¿ya? Por pago del contado, es un 5%, es adicional, es el único descuento que se puede sumar, pero se suma a la rebaja total del programa, una vez aplicado el primer descuento. Me explico. Los exalumnos de diplomado, por ejemplo, de la FEN, tienen un 20% de rebaja de arancel. El programa apuesta 485 UF, se le aplicaría el 20% de rebaja, y sobre ese monto, aplicaría un 5% por pago a contado, que son hasta en tres cuotas sin interés, o vía transferencia, ¿ya? En el caso de becas, no aplica, que son para los conceptos de becas a NID, o becas exentas, ¿verdad? O becas alianzas del pacífico, que no aplicarían como esta rebaja, sino que a pago, ya sea de particulares o de precios, ¿ya? Tenemos varios descuentos, varias rebajas de arancel, que yo les hago llegar a todos los interesados, con instituciones, ¿verdad? Públicas o privadas, los funcionarios públicos, EXPEN, EXU de Chile, por equidad, mérito académico, que ahí hace referencia al ranking, de los alumnos, si están dentro de un 20% superior, de su promoción, también acceden a rebajas de arancel, bastante interesantes, ¿ya? Y lo otro importante, que mientras antes generen su matrícula, congelan el valor de la UF, se traspasa peso, y pueden iniciar, en este caso, desde febrero del 2024, sus primeras cuentas. Perfecto, perfecto. O sea, lo que he entendido, ¿verdad? Que este 17% por matrícula, 90 días antes del inicio del programa, es un dato, que podría ser mejorado, ¿no? Tú le vas a contar internamente, ese valor, oye, buena noticia, la verdad que, es noticia, en desarrollo, en desarrollo, no la tenía, me imagino yo, que puede ser una muy buena noticia, aquí, para todos los que nos acompañan, ¿no? Y más aún, parece que, a ver, si lo entiendo, lo entendí yo, lo puedo entender, es más fácil cualquiera, entonces, ese descuento, más el 5%, en el caso de que, pago contado, con lo cual es adicional, parece, ¿no? Sí, pero no es que se asume, no es que es de un 25%, sino que, es una vez realizado, el 20%, por darle un ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Aplicaría ese valor, final, el 5%, adicional. Ah, mira, perfecto, perfecto, dependiendo de, ese porcentaje, y al final, de acuerdo, ese sí. Es que pago contado. Perfecto, perfecto. Entonces, oye, yo sé que pueden haber algunas preguntas, así que voy a dejar un par de minutos para ello, pero que, sobre todo, quiero comentarles los deadlines, que seguramente pueden ser interesantes para ustedes, ¿no? Cierre de postulaciones, el primer cierre, 30 de octubre del 2023, 30 de octubre del 2023, y hay un segundo cierre, ¿verdad? Tercer cierre al 30 de diciembre, al 15 de febrero. Uno dice, ah, bueno, puedo tener entonces hasta el 15 de febrero para postular, la verdad es que pudiese ser, pero es que, ¿cuál es el problema? Uno, los descuentos, ¿no? Asociados, que mientras más, con más anticipación se puedan inscribir, más el descuento, esa conversación con Sandra, por favor, que tiene el dato muy fresco y muy al detalle, y recuerden, nosotros nos gusta que este número entre 35, 36 alumnos en la sala de clases, parece mentira, pero hemos tenido años en donde postulan 45, 50 personas, y lo que hacemos nosotros es a esos primeros 35, primeros 36, y alguien que negocie con Sandra, ya un 37 máximo, cerramos ahí. Entonces nos encantaría decir, ¿verdad? De que todos, incluso hasta febrero, tienen opciones, eso siempre queda abierto, Sandra, siempre que haya cupo, ¿no? Dentro de estos 35, 36 alumnos que nos gusta por versión. Sí, por lo general, el 30 de diciembre ya contamos con todas las matrículas, ya el corte sí o sí es de 40, y de 40 ya no se puede admisionar para la versión 2024, que sería este caso. Así que lo ideal es que puedan postular lo antes posible, y el proceso en sí toma tiempo, son entre dos a tres semanas, a veces tres semanas, y casi puede llegar el mes, porque es un proceso de revisión de antecedentes, visar ante secretaría de estudio, posterior coordinar entrevista con, en este caso, ¿verdad? con el director, y posterior ya lo que es, eh, las cartas de aceptación y financiera, así que es un proceso que se demora entre dos a tres semanas, por eso yo los invito a, a poder postular lo antes posible, si es que están interesados, en ser parte de, del magister. Perfecto, entiendo que nos van a ayudar con un testimonio, ¿no? Entiendo que nos van a ayudar con un testimonio, así que yo dejo de compartir aquí, y entrego el, el mando, Leonardo. Leonardo. Eh, sí, profesor, ya están habilitados los micrófonos, y también las cámaras, por si quieren ingresar, y empezar a hacer sus preguntas, también las pueden hacer en el micrófono, sus preguntas, aquí tenemos una, dice de Rosana Aceituno, el inicio solo es de marzo 2024, no se puede a mitad de año, por ejemplo, claro, no tenemos, tenemos una sola versión, tenemos una sola versión, eh, por año, eh, con lo cual el inicio siempre es en marzo, siempre es en marzo, propiamente tal, ah, eh, con lo cual, efectivamente, siempre estas postulaciones, que nos está comentando Sandra aquí, que toman un proceso, eso es bueno realizarla, yo diría, hoy estamos justamente julio, entre agosto, septiembre, es lo ideal, cosa de, eh, llegar con los plazos, ¿no? Llegar con los plazos. Ahora, yo no sé, Sandra, si es que efectivamente un alumno puede postular, por ejemplo, durante este periodo, pero pensar en su consideración para un dos mil veinticinco, eso también es parte de verlo contigo, ¿no? Pero yo me imagino, ¿verdad? De que en general uno lo hace postulando para este inicio de marzo de dos mil veinticuatro. Efectivamente, profesor, la admisión es dos mil veinticuatro, ya, eh, sería posponer su ingreso al próximo año, pero no, no tiene sentido que, que realice como toda la postulación, para el año subsiguiente, ahí tendría que esperar que la admisión del siguiente año ya se abra y poder hacer todo el proceso, ahora es netamente dos mil veinticuatro. Perfecto, perfecto, veamos más preguntas, veamos más preguntas, eh, que tengan nuestros asistentes. Bueno, hasta el momento no hay ninguna acá en el chat, pero vuelvo a insistir, invito a nuestros participantes que puedan alzar la voz, están sus micrófonos habilitados para que puedan hacer las preguntas correspondientes. con respecto al testimonio, tengo entendido que es que es un video, no sé si lo tiene usted. Te lo acabo de enviar yo al correo, justamente ese. Mientras, entonces lo voy a, lo voy a descargar y lo voy a compartir. Eso, no lo quiero hacer yo exclusivamente, que cada vez que lo muestro yo, como que se, la velocidad no es la misma. Entonces tú como experto ahí muestra. No sé si me lo mandó mi correo, L Varas. Acá está. Tal cual, tal cual. Oye, por mientras comentarles a todos ahí que preparan el, el, el video y toda la participación, voy a mostrar un segundo la pantalla, Leonardo, porque claro, muchos nos van a preguntar, oye, pero cuáles son los datos que tenemos, verdad, aquí de, de Sandra, ¿no? Y, y aquí Sandra, ayúdame a, tu correo, tu teléfono, todo. Sí, bueno, ahí en la presentación encuentran mi correo, de todas maneras, bueno, Leonardo daima ayuda, entiendo que desde nuestro call center, también se van a poner en contacto con cada uno de los participantes, para, bueno, conocer su interés, y yo también, totalmente disponible, mi mail, mi teléfono, mi celular, si no les respondo, me envían en un WhatsApp, así que, totalmente disponible para resolver todas sus dudas e inquietud. Muy bien, muy bien, a paro de compartir ahí, Leonardo, tú nos avisas cuando puedas mostrar el testimonio. Sí, voy a compartir ahora pantalla para mostrar el testimonio. No sé si pueden ver. Voy a colocar acá. Estamos viendo, así que dale al play. El play, ahí que está un poquito más arriba, con tu cursor. ahí sí. Yo creo que el control de gestión debe estar en todas las empresas que apuntan alto, independiente de su tamaño, grandes, chicas, medianas, o de su tiempo, empresas nuevas, empresas maduras, todas las organizaciones. Sé que si la lógica de control de gestión reina la incertidumbre, el desalineamiento, el fracaso en el cumplimiento de la estrategia. Y eso recae e impacta directamente en la gestión interna, desmotivando a los equipos, líderes y clientes finales. Sin control, todo tiende al desorden. Una empresa sin control de gestión es exactamente igual que un pilote de rally sin su copiloto. Carece de claridad para enfrentar las curvas, saber cuándo acelerar y cuándo también frenar. No cuenta con la información adecuada para llegar a su meta. La información y la claridad entrega certidumbre, entrega la solidez de pararse sobre un camino que sabemos dónde empieza y dónde terminará. Ese es el valor. Y ese es el sentido que tiene mi trabajo. Querer que nadie tome una decisión sin saber qué pudiese llegar a pasar. Entender que el espíritu de lo que hago es ponerle ventanas a los muros difíciles de enfrentar, es ponerle patas a una mesa que cojea, o etapas al ascenso de una montaña. El valor de lo que hago es traspasar a los líderes la certeza y la ventaja. El valor de lo que hago es tan que se terminaron los más o menos, los estamos un poco atrasados, los casi, se terminaron. El valor de lo que hago es entregar una relación fraterna con lo impecable. El valor de lo que hago es entregarte la satisfacción de que si tienes control de gestión, partiste muy bien. Soy Celeste Guerrero y aquí estoy para hacerme cargo. Muy bien, muchas gracias Leonardo por el video. Nada, Celeste, exalumna nuestra también, ¿verdad? Así que hay que agradecer ahí su presentación, ¿verdad? Que hizo esta temática y claro, cómo complementa, ¿no? La mirada del aporte que tiene control de gestión en la disciplina. Así que muy bien, oye, si no hay... Estamos, yo creo que justo en el tiempo, cumpliendo una hora, Leonardo. Exactamente, profesor. Bueno, esta no es solamente la última instancia para sus preguntas. Así que durante mañana y la próxima semana van a ser contactados cada uno de ustedes con la finalidad de poder subsanar cualquier duda que tengan sobre el programa, sobre todo el financiamiento. Ahí también vamos a dejar contactado a Sandra para que les dé la información lo más rica posible. Y eso, agradecer a todos por su tiempo en esta tarde. Y recordarles que esta charla está siendo grabada y desde mañana va a estar disponible en nuestro canal de YouTube y también en nuestras redes sociales para que puedan revivir este momento. Agradezco, Sandra, por tu tiempo y también, profesor, muchas gracias por su tiempo. Como siempre, es un gusto escucharlo. Y estamos acá para la completa disposición de cada uno de nuestros postulantes. No sé si quieren agregar alguna palabra. ¿Cierra, profesor? No, nada. Solo un abrazo y a seguir participando de todas las actividades que hacemos siempre, ¿no? Y, por supuesto, no duden, conversen, ¿verdad?, con Sandra. Esta oportunidad que tienen, ¿verdad?, de una entrevista a veces aclara mucho, ¿ah? Por eso es que tomen la oportunidad de la entrevista porque aclara mucho en la lógica de si las expectativas que tengo y lo que entrega la universidad calza. Así que, un gran abrazo a todos ustedes. Que estén muy bien. Adiós a todos. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes.